llegar a esa cama que está lejos. Ese es el gran desafío en estos instantes. Ayer se tomó finalmente una decisión y se confirmó de parte del presidente Gabriel Boric en primera persona la salida de Fernando Araos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y anunció en su reemplazo, y entendemos que asumirá durante esta jornada, al doctor Osvaldo Salgado. Y él ocupó el mismo cargo, el ser subsecretario de Redes Asistenciales, durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos. De hecho, él es el primer subsecretario de Redes Asistenciales del país porque él inauguró la subsecretaría, tiene mucha experiencia, tiene 73 años y además cuando él asumió en el año 2005 ya le correspondió agilizar y mejorar la red asistencial porque también enfrentó en ese momento una crisis por virus sincicial. Y entendemos que todo eso ha tomado en consideración el presidente para nombrarlo en su cargo. Lo vamos a conversar, pero recurrir a los tan vilipendiados concertacionistas notables. En medio de la crisis, de la necesidad, de la urgencia, ahí están. Recurriendo a un señor que ya lleva un montón de años en esto. Pero también es un quiebre porque con Araos el presidente tiene una relación cercana. Amigos, amigos no son, pero una relación cercana es la misma generación, son los mismos que estuvieron en la fecha. O sea, caminaron juntos en la vida política. Un Araos, lo vamos a conversar en un instante más, que fue un durísimo crítico al gobierno anterior y que hoy día tiene que comerse esas mismas palabras. A lo mejor se está comiendo vidrio picado, como se dice, porque hace daño todo eso, pero al final no pudo resistir. Esta renuncia, la renuncia desactivó además la acusación constitucional que había sido anunciada por el Partido Republicano en contra de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Ahora, de todas formas, la moneda mantiene el flanco del juicio político, la acusación constitucional, en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que va a ingresar el próximo lunes. Les zafaron de una que había sido anunciada, pero hay otra que está ya más que anunciada. De hecho, el lunes ya va a ser presentada. Gonzalo Holguín tiene todos los detalles. Hola, Gonzalo. Buenos días. Hola, muy buenos días, Katy y Tomás. Y efectivamente, sabemos que esta salida del subsecretario de redes asistenciales, Fernando Araos, no se da en un vacío. Estaba fuertemente cuestionado por su manejo de la crisis. Hasta ayer, seis lactantes fallecidos, críticas de funcionarios de la Unidad de Gestión Centralizada de Camas Críticas y también la tardanza en la coordinación con los servicios de salud y el Ministerio de Hacienda. Todo esto sumando que haya faltado la verdad sobre una supuesta coordinación con la clínica Las Condes que nunca ocurrió. Parlamentarios de todo el espectro político pedían su salida con distintos énfasis y había incredulidad, de hecho, sobre la razón por la que seguía siendo respaldado en el cargo. Esto al menos en los pasillos del Congreso Nacional. El presidente de la República, Gabriel Boric, terminó con 40 minutos de incertidumbre durante la jornada de ayer y también rumores en los pasillos de la Cámara. Ahora, Arauz había contactado parlamentarios para confirmar que no estaría en la sesión especial de la tarde porque la situación era, según dijo un parlamentario, insostenible. Boric confirmó su salida, reconoció la necesidad de establecer responsabilidades políticas y anunció a su reemplazo. He decidido aceptar la renuncia del subsecretario Fernando Arauz, a quien agradezco su gestión durante este periodo. Las responsabilidades, por cierto, tienen que hacerse valer. Cuando hay situaciones políticas que dificultan el trabajo, en reemplazo he decidido nombrar al doctor Osvaldo Salgado Cepeda. Sí, Osvaldo Salgado fue subsecretario y inaugurador de la primera subsecretaría de redes asistenciales durante el gobierno de Ricardo Lagos. También durante el gobierno de Michel Bachelet ejerció como director del Servicio de Salud Metropolitano Sur durante cuatro años. El presidente de Renovación Nacional y senador integrante de la Comisión de Salud, Francisco Chagüen, advirtió al gobierno que con renunciar no se resuelve la crisis estacionaria derivada de la influenza y el virus incisial. Pero pese a esto, Chagüen, como opositor, reconoció en Salgado una persona que da garantías de poder afrontar este invierno. Si el gobierno pretende que los temas se resuelvan mediante una renuncia, se equivoca. Acá lo que se requiere es la capacidad de anticipación frente a un PIC. Asume un nuevo subsecretario. Fue el primer subsecretario de redes asistenciales. Puede tener las competencias y habilidades justamente para enfrentar una crisis. Una de las incógnitas que debía despejarse rápido era que pasaba con la acusación constitucional que fue anunciada por la bancada del Partido Republicano y que dependía de la salida de Araos. Benjamín Moreno, jefe de bancada del partido de oposición, tomó el documento que tenían avanzado y lo puso debajo del podio desde donde anunció que van a guardar el nivel acusatorio, pero que no lo han retirado por completo. Uno de los grandes problemas era el subsecretario Araos. Y es por eso que su salida va en la línea correcta. No hemos retirado del todo la acusación constitucional. La dejamos pendiente porque creemos que antes lo que importa es que los equipos puedan tener el tiempo suficiente para solucionar los problemas de salud que se avecinan. Vienen PIC respiratorios en las próximas semanas. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. El gobierno enfrentó durante 22 horas el escenario de dos ministros de Estado acusados constitucionalmente en una misma semana. Esto porque ya está definido que el próximo lunes será ingresado a un acusatorio contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. ¿Qué es lo que sabemos? Que serían cinco capítulos. Deserción escolar, violencia en los establecimientos, demora en los resultados del CIMSE, mal uso de recursos públicos, ojo a eso, y la no ejecución de mejoras en establecimientos educacionales. El diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, ha sido un impulsor de este juicio político y enumeró los argumentos que en su opinión garantizan una vulneración de la Constitución parte del ministro de Estado. La gestión educativa del ministro de Educación de motivo de la inejecución de ciertas leyes vulnera ciertas garantías constitucionales y por lo tanto tenga que dar paso a una acusación que ha dejado sin ejecución leyes relativas a los servicios locales de educación, ha dejado sin ejecución leyes relativas al CIMSE. Va a haber un capítulo especialmente dedicado a temas que tienen que ver con fiscalización de fondos públicos. La oposición reculó y no va a sumar al texto las denuncias de apoderados de las escuelas Villa Sentinela Sur de Talcahuano una vez aclarado que las acusaciones de educaciones a niños de quinto básico resultaron ser parte de un procedimiento médico llamado Control Joven Sano, aplicado por Chile desde el 2012. Sobre otro de los capítulos, se confirmó que esta mañana en la Sala Innovación de la Agencia de Calidad de la Educación se presentarán los resultados CIMSE de cuarto básico y segundo medio. ¿Por qué decimos esto? Porque, claro, el CIMSE también es uno de los elementos que está en el marco de este texto que se está redactando. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, defendió al gobierno de los cuestionamientos por el retraso en la entrega de los resultados. Se entregarán estos resultados. No saquemos cálculo político de ninguna cosa. El periodo que se ha tomado el secretario ejecutivo de la agencia es el periodo normal de procesamiento de los datos. No podemos poner en duda la institucionalidad. Nosotros hemos pedido la información y el secretario ejecutivo nos ha informado que esto se va a hacer comunicado en los próximos días. Bien, por un lado, con la salida del subsecretario de Salud, Fernando Arao, se desactivó la acusación constitucional contra la ministra de Salud. Por otro, el gran flanco que seguirá abierto en este gabinete del gobierno de Gabriel Boric es el juicio político contra Ávila. El oficialismo considera que no están los votos, pero las posiciones dependerán de la calidad del texto. Se espera que el nivel acusatorio tenga un borrador el día jueves y desde ese día hasta el día lunes 19 sería revisado por la bancada de oposición para que finalmente sea ingresado y nuevamente se echa a andar a un proceso legislativo para acusar a un ministro de Estado. Tomás, Katy. A ver, mira, algunas cosas con respecto a Arao. Yo creo que él no tenía piso. Por toda la actitud que había tenido bajo el gobierno anterior, yo creo que no tenía afecto. No había nadie con ganas de salvarlo. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo es que él es el responsable de redes asistenciales. O sea, tampoco estamos hablando de una persona que está por ahí a quien se le pide una responsabilidad ajena. No, él es responsable. Eso no cabe la menor duda. Lo tercero es que el presidente Gabriel Boric no quería removerlo. Incluso estaba preparando su intervención en el Congreso, la que tenía que procederse en el día de ayer. Estuvo conversando con parlamentarios del oficialismo en la noche junto con la ministra Aguilera. Y por lo tanto, les comunicó a esos parlamentarios cómo iba a ser su defensa en una comida que hubo en un restaurante en Viña del Mar, el Portofino. Por lo tanto, lo que quiero decir es que estaban todos preparados para seguir. ¿Qué pasó en este medio? ¿Por qué cayó Arao? Cayó porque se produjo un quiebre, una especie de fisura. No en la oposición. Se produjo una fisura al interior del gobierno y de las fuerzas oficialistas. Esa comida fue muy importante porque en esa comida se dieron cuenta que no había espacio, no había agua en la piscina, no había lona si se lanzaba al vacío. Iba a caer directo al pavimento. ¿Quiénes estuvieron en esa comida el lunes en la noche? En Valparaíso, en el restaurante Portofino. Estuvieron Jaime Sáez de Revolución Democrática, Elia Molina del PPD, recordemos que fue ministra. Francis Cabello de Convergencia Social, Danisa Estudillo del Partido Socialista, Ana María Gusmuri, que ya había sido enormemente crítica de Acción Humanista. Tomás Lagomarsino, radical, también había sido muy crítico de la gestión de Araos. Hernán Palmas del Partido Humanista y Matías Ramírez del Partido Comunista. Y ahí se dieron cuenta, tanto la ministra Aguilera con Araos, que no había espacio político. Lo que ayer quedó más que claro, Gonzalo, cuando nosotros estábamos transmitiendo lo que estaba sucediendo y ya en el Congreso tú mismo captabas reacciones de parlamentarios y parlamentarias que daban por esto la salida del ahora exosecretario, aun cuando todavía el presidente no lo anunció oficialmente. Digamos que todos lo teníamos relativamente claro, pero ya había reacciones de parlamentarios jugándosela al 100%. Sí, la verdad es que lo consideraban un tapón. Miren, se escuchó de todo esa mañana, de ayer. Se escuchó que iba a ayudar a descomprimir el ambiente, su salida, que se había politizado en exceso la crisis sanitaria, que la oposición estaba muy alofensiva, que no correspondía a abrirle ese flanco. También que no se explicaban por qué el Ejecutivo tardó tantos días en reaccionar. Y, ojo, nos hacemos cargo de esto, ¿no? Esto es un comentario relativamente transversal. Conversamos con parlamentarios del socialismo democrático, a pro dignidad, por supuesto que de oposición. Y la mayoría no se explicaba por qué el presidente de la República no tomó la decisión antes, la semana pasada. Recordemos que lo que está puesto en continuamiento es mucho más, o digamos más en cuanto a los factores, que solamente el mal manejo de la gestión de camas críticas pediátricas en el país y que, por supuesto, lamentablemente le ha causado, de alguna manera directa o indirectamente, por problemas de gestión de la muerte a las tanques. Sino que además hay un tema de preparación de toda la crisis de este invierno, la campaña invierno, la solicitud de recursos a la dirección de presupuesto, que también ha sido puesta en cuestionamiento en la sesión especial de ayer en torno a los tiempos en los que ocurrió. Y en todos estos caminos es considerado él un responsable, aunque habrá flancos que van a seguir. Nosotros les contábamos que ayer hubo un comunicado de una asociación de funcionarios de la subsecretaría de redes asistenciales en donde, la verdad, describían un escenario muy, muy malo en términos de condiciones laborales, ¿no? Malos computadores, malas condiciones de trabajo, reducción de personal, reducción de contratos. En fin, unas críticas que en todo caso van a seguir, no porque la salida de Arados se hayan desactivado, ¿no? Mira, el presidente tenía una buena evaluación de Arados. Y aquí el problema fue que no hubo espacio político para sostenerlo. El presidente quería sostener a Arados. Y, sin embargo, lo que ocurrió es que se empezó a desmarcar la gente de su propio sector. Y también, a propósito de la acusación constitucional, se dijo por parte de los partidos de derecha que no estaban por la acusación, porque esta acusación estaba impulsada por el Partido Republicano, pero tanto en la UDI como en Renovación Nacional, que posiblemente hubiese parlamentarios que también la iban a apoyar, pese a que no hubiese decisión de partido. Y, por otra parte, yo diría que hay que recordar que los funcionarios son siempre fusibles. ¿Por qué? Porque resulta que inmediatamente escuchamos al Partido Republicano que por el momento no iba a presentar la acusación constitucional contra la ministra Jimena Aguilera. Bueno, porque hubo un fusible, pues. Entonces no pasa la corriente más allá. ¿Y quién es el fusible del presidente de la República? Un ministro. ¿Y del ministro quién es? El subsecretario. Y así sucesivamente hasta el infinito está lo más bajo en la administración pública, ¿o no? Bueno, de esto, por eso llama la atención, y lo comentábamos ayer, el que haya sido el presidente en primera persona quien sale a hacer la declaración, entrega algunos datos, además, acerca de lo que están haciendo en el ministerio, respecto de la situación de las camas críticas, las camas pediátricas, en fin, y en medio de esos datos confirma la salida, dice que aceptó la renuncia de Fernando Arauz. Ayer nos llamaba la atención esa dinámica. Muchas veces cuando salen subsecretarios o subsecretarias se comunica a través de un comunicado de prensa, no hay mayor despliegue. Cuando se da un cambio de gabinete de ministros o ministras, uno puede ver que efectivamente hay una ceremonia, si es que son más de tres, cinco, en fin, lo hemos transmitido acá en muchas oportunidades, pero no deja llamar la atención que es un gabinete que sigue siendo tan débil que incluso la salida de un subsecretario, muy importante, por supuesto, debilita la figura del presidente. O sea, es un fusible, lo estábamos explicando, pero el presidente tiene que salir de todas formas a dar la cara y a comunicar que ha aceptado la salida y asumir él en primera persona, como la primera autoridad del país, las consecuencias de esa crisis. Yo creo que todavía también hay una lectura en relación a lo débil que sigue siendo el gabinete, porque ni siquiera fue por la ministra, ¿no? Fue por un subsecretario cercano y que quizás debe haber salido hace mucho rato, la semana pasada, en fin, hay voces dentro del mismo ministerio que así lo estiman. Pero es complicado que el presidente tenga que salir a dar la cara por cada situación que se da en su propio gabinete. Esto fue una decisión que se tomó, fue una decisión pensada, obviamente. Y demorada. Demorada, pero pensaba, a ver, ¿quién va a decir que se va? Y se decidió que fuera el presidente, ¿pero por qué? Porque también aquí el presidente se desmarca. Se acerca al problema, obviamente, pero yo creo que el problema ya estaba cerca de él. Pero se desmarca en el sentido, si hay alguien que lo haga mal, que se vaya. Bueno, claro, va también en la senda de lo que él mismo había dicho la semana pasada, ya no hay espacio para errores, etc. Y también nos preguntábamos acá mismo. O sea, si no hay espacio, ¿qué es esto que se están dando? ¿Qué son estos días en que se cometieron errores? Errores que son con consecuencias fatales, además. No es cualquier tipo de error. Mira, si se analiza, si se revisa lo que dijo el presidente en forma textual. ¿Qué dijo el presidente Gabriel Boric? Dijo, las responsabilidades, por cierto, tienen que hacerse valer. Y cuando hay situaciones políticas que dificultan el trabajo, esa responsabilidad tiene que hacerse saber. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. O sea, aquí hay situaciones políticas que dificultan el trabajo. Para el presidente Gabriel Boric no fue un problema de gestión de araos. No fue un problema de competencia profesional. No fue un asunto de que estuvieran fallando el sistema de salud. Fue un asunto de situaciones políticas que dificultan el trabajo. Y esto está en concordancia con lo que decíamos. Hasta el día lunes en la noche el gobierno había resuelto mantener a araos porque la evaluación que se tenía de araos era buena. ¿Qué es lo que cambió? Cambió lo que le decíamos hace un rato. Ese almuerzo en el restaurante Portofino, ahí en Valparaíso, es el que empezó a decantar la cosa porque ya ni siquiera en las fuerzas oficialistas había un apoyo cerrado a araos. Entonces, hay situaciones políticas que dificultan el trabajo. Para el presidente estaba todo bien, salvo que había un problema político. ¿Tú crees, Gonzalo, que fuese esa comida luna y la noche lo que precipitó la situación o no? Hubo otra cosa más que no se... Hubo algunos momentos en donde los parlamentarios oficialistas de la Comisión de Salud pudieron hacer ver que esta postura de sacar a araos no era simplemente un punto político que estaba haciendo la oposición y que lo estaba estrujando a diversos caminos hasta el punto de llegar a la acusación constitucional. Pero también para complementar lo que ustedes señalan y de esto, bueno, ayer también en la transmisión lo comentábamos, es llamativo, ¿no? Porque a mí me muestran un mensaje que es muy contradictorio con todo lo que terminó pasando. Fue a eso el mediodía. Supuestamente, bueno, lo decimos con cierta responsabilidad, conocemos el nombre, sabemos de la persona. Una persona que integraba el equipo de Araos envió un mensaje al Parlamento, a un parlamentario, a parte de su equipo, dando cierta... tratando de transmitir cierta tranquilidad de que sentía que el presidente de la República, Gabriel Boric, y el gobierno, no iban a sacar a Araos. Lo terminaron sacando una hora después, algo así. El argumento era, y que era un argumento que se había escuchado en todo caso, que no era el momento para hacerlo, que quizás había que esperar a que pasase el invierno, pero sobre todo que daba la impresión de que el gobierno había trazado una línea y que la salida de Araos podría abrir la puerta a que, por decirlo de alguna forma, las fuerzas de oposición, la presión mediática, la presión principalmente política, se engolosinara con querer quizás sacar a la ministra, con querer quizás sacar a otro ministro de Estado o a otro subsecretario que no lo está haciendo bien, como abrir flancos en vez de cerrarlos. Lo que evidentemente generó un contrapeso es el análisis de decir lo que ustedes señalan. ¿Quién es el que hace el anuncio de la salida del subsecretario? Bueno, lo hace el presidente de la República, se genera mucha expectación, comienza el alivio y ahí es donde se abre el escenario en donde en menos de, bueno, ya escuchábamos el informe de Agustín, en menos de dos, tres horas, ya el gobierno da vuelta la página y empieza a hablar de medidas, empieza a hablar de la mascarilla, del pornatal de emergencia, de lo que tienen que hacer los padres con los hijos. En todo este escenario, finalmente lo que busca es hacer el gobierno, el oficialismo y ojo también la oposición, porque hay que decir esto, es empezar a concentrarse en lo que importa ahora, tratar de deshacer los errores que se cometieron y tratar de evitar el tema de que las campañas de vacunación en los adultos mayores y mujeres embarazadas están bajos y que el invierno puede que sea duro. Tomás, Gonzalo, mira, si uno lee y escucha a la ministra Aguilera ayer, ¿qué dijo ayer la ministra Aguilera? El presidente ha sido muy prudente en nombrar a alguien con larga trayectoria y que no va a necesitar una curva de aprendizaje, sino que trae la experiencia. ¿Es que estamos con personas que están en curvas de aprendizaje? ¿Se les está pagando el curso? Sí, le pegó. No, a ver, esto es un golpe bajo el cinturón, bajo la línea de flotación, si es una embarcación, a ver, es brutal, pero además, ¿sabes qué? Es una crítica al presidente, porque él lo nombró, y él lo ha nombrado a muchas personas que requieren curvas de aprendizaje. Esta expresión, curvas de aprendizaje, que ahora va, esto se va a empezar a usar para adelante, la usa la ministra Aguilera para justificar el despido de Araos. Y para decir, hay que poner a una persona con experiencia, ¿qué edad tiene el nuevo subsecretario Salgado? 73. 73 años. Fíjate que, una reflexión, ¿quiénes quedan de la primera línea de salud del presidente, bajo este gobierno del presidente Boric? ¿Dónde está la ministra Yarsa? Ministra de Salud, ¿no? ¿Alguien se acuerda de ella, o no? ¿Te acuerdas? La ministra Yarsa. Solo lo que subimos cuando la nombraron y, pues, no se acuerda de su nombre. Se fue el subsecretario Cuadrado, ¿no? Sí. Y ahora se fue el subsecretario Araos. Algo pasó. Lo que pasó es que cuando llegaron al gobierno, lo que hicieron es que tenían una política de mirar todo lo pasado como muchas cosas que estaba mal hecho. Todo. que ahora venía la nueva era. Que ahora venían, además, reformas estructurales. Y en todo ese tipo de cosas perdieron muchísimo, muchísimo tiempo. A todo esto, una pregunta que puede quedar en el aire. ¿Dónde está la subsecretaria de Salud Pública? ¿Estamos hablando de salud pública, o no? Sí. Estamos hablando de la respuesta de la salud pública frente a la crisis, ¿no? ¿Dónde está la subsecretaria Andrea Alvagli? Porque es ella quien debe tomar las medidas de salud con respecto a la población. ¿Por qué no aparece? ¿Está escondida? ¿Dónde está? Y esa es otra pregunta que ojalá sea contestada durante esta jornada. Ya, esperemos la nueva gestión del subsecretario Salgado. Gonzalo. A ver si esto se recupera. Tanto se criticó la salida de Arauz como se celebró la de Salgado. Eso es la verdad. Se espera que... Vamos a hacer caricaturas con un poco. Se espera que venga a solucionar todo. Quizás es demasiado pedir, pero eso es lo que se espera al menos en la Cámara. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Bueno, hemos dado algunos datos respecto del doctor Salgado. Ayer lo definía el presidente Boric al nombrarlo, daba las señales, ¿no? Ya lo decíamos, el primer subsecretario de redes asistenciales del país inauguró esa subsecretaría, su torrino laryngólogo de la Universidad de Chile, trabajaba hasta ayer en el hospital Barros Luco y tuvo lo que les mencionaba también en la introducción. En el año 2005, cuando estaba siendo el primer subsecretario de redes asistenciales, se vio enfrentado también a una crisis por la congestión que enfrentaba los servicios de urgencia y él decía que el sistema sanitario contaba con recursos para aumentar el personal y los insumos y un par de meses después él reconoció que estaba ante una alta demanda, por lo tanto tiene además esa experiencia desde hace mucho tiempo en relación y en particularmente particularmente digo al incremento de infecciones respiratorias en niños por virus incisial y en adultos por influenza y él decía se esperaba que haya mayor demanda por especialización en las próximas semanas en fin, eso también se tomaba en consideración. Ayer fue nombrado subsecretario de redes asistenciales y hay mucha expectativa como decía Gonzalo respecto de lo que va a ser su arribo. A mí me gustaría así mencionar algo que se dijo también se hizo como crítica durante la administración del ex subsecretario Arauz en relación a la si se ha tomado en consideración o no lo que sucedió en el hemisferio norte. Alemania estuvo con un pico máximo de contagios durante el invierno de hecho tuvo también colapso de sus camas UCI pediátricas y atención con lo que pasó en España que tuvo dos olas una en pleno invierno y después una terminando el invierno. Así que hay que tener precaución porque nosotros ni siquiera hemos iniciado el invierno por lo tanto hay que estar muy atentos a lo que pueda suceder por eso yo les mencionaba el 31 de agosto se termina la alerta sanitaria pero hay varias veces que ya ha sido renovada en más de una oportunidad ya veremos qué sucede en ese día. Y el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio prevé la apertura parcial del nuevo hospital finalmente Claudio Vicuña para el mes de julio esto ha sido escandaloso porque papeles para allá papeles para acá el hospital está terminado como se lo contamos hace algunos días aquí en Bio Bio se va a comenzar de a poquitito con el consultorio adosado de especialidades La multigremial del centro médico espera una pronta incorporación del personal y recursos técnicos que apunten a descongestionar la red de salud ya les hemos dicho que la región de Valparaíso tiene el 100% de su ocupación de camas críticas pediátricas Karim Aguirre con la información Para el mes de julio el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio prevé se realice la apertura parcial del nuevo hospital Claudio Vicuña con el consultorio adosado de especialidades el que de manera inicial formará un comité operativo constituido por el director del recinto de salud referentes clínicos el jefe de desarrollo de proyectos de inversión del servicio y un representante de inversiones del Ministerio de Salud este comité va a trabajar en términos de plazos y en términos de una carta GANT para definir los tiempos de algunas instalaciones del hospital con el apoyo de los representantes gremiales así como también de participación ciudadana y de comunicaciones el consultorio adosado de especialidades busca descongestionar sectores aledaños a servicios de pediatría y tendría su apertura en el mes de julio con el fin de ayudar sobre todo en virus respiratorios a lo que se puede sumar influenza o COVID-19 así lo indicó Fernando Olmedo presidente del servicio de salud Valparaíso San Antonio dentro del mes de julio vamos a poder aperturar el CAE que es el consultorio de atención de especialidades que son consultas médicas porque está mediada la apertura de la área más crítica o la disposición que tengamos de personal altamente calificado vale decir de especialista que obviamente eso todavía no va a ser posible considerando también que el equipamiento más crítico va a estar recién a mediados de agosto o septiembre Patricio Velázquez dirigente de la multigremial Hospital Claudio Vicuña de San Antonio descartó conocer la existencia de este comité en el cual están comprendidos y en cuanto al consultorio adosado de especialidades indicó que no es opción para los pacientes graves no hay por dónde que podamos solucionar la problemática que tenemos acá en San Antonio cuanto a la habilitación del hospital y en cuanto a la problemática de salud no tenemos todas las especialidades y eso que San Antonio necesita segundo el hospital no tenemos para cuándo hoy día que se pueda aperturar independientemente que yo diga vamos a aperturar la zona del CAE pero la zona del CAE es donde están los pacientes y van a controlarse o sea no son los pacientes que vienen de gravedad destacar que este lunes se realizaron las pruebas de la red de gases del hospital San Antonino el cual es el requisito principal para la apertura del servicio de urgencias y camas clínicas este fue el punto clave para la apertura del CAE en el mes de julio desde la región de Valparaíso vio vio la radio